¡Suscríbete al canal! Oye como dice, que dice, oye como canta, que canta, ese bajo está cantando, óyelo sonar, ese bajo está cantando, óyelo sonar, óyelo sonar. ¡Suscríbete al canal! Oye como canta, que canta, ese bajo está cantando, óyelo sonar, ese bajo está cantando, óyelo sonar. Oye como canta, que canta, ese bajo está cantando, óyelo sonar, óyelo sonar, óyelo sonar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, La Habana, como dice Celia, pero que linda. El niño maltratado. ¡Aplausos, coño! ¡Aplausos! ¿Qué pasa? ¡Pupila de la reta! ¡Wow! ¡Pupila de la reta! ¡Eh! ¡A mí me llaman bailarín para gozar no tengo fin! A mí me llaman guaynarín, para gozar no tengo fin Oiga lo que dice Pupi, oiga lo que dice Pupi Pupi dice Ay, 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 ya amaneció en el sillón El gallo canta, su dulce canto por la mañana Que Guajirito se levantó Oh, 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 oh Ay, 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 ay El mundo, amaneció en el sillón El gallo canta, su dulce canto por la mañana Que Guajirito se levantó ¡Wow! 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 ¡Vaya! ¡Vaya!